los multifondos, por ejemplo. Le dijimos al gobierno eso, pero el gobierno pareciera que quiere tratar de tapar el sol con un dedo y lo que finalmente se estableció, a pesar de que hubimos algunos que rechazamos ese artículo y que también propusimos que se votara separado en esta sesión, cosa que tampoco fue aceptada, es que se aprobó un artículo que incorpora en la regulación a quienes hacen asesorías que están siendo pagadas, porque el Ejecutivo planteó que querían incluir también aquellas asesorías que fuesen gratuitas y le ponían un texto, también incluidas aquellas que son gratuitas, y eso fue eliminado en la Comisión Mixta, de tal manera que aquellas asesorías financieras que hoy día se pagan, fuesen sujetas a la regulación que establece para las distintas asesorías previsionales. Al menos, eso, nosotros, la crítica que hicimos, además de no corresponder para este debate, es que es infiscalizable. Alguien puede tener una cuenta, no sé, una cuenta anónima en Internet, en alguna red social, operarla desde cualquier parte del mundo, hacer las asesorías masivas que no son personalizadas por ahí, y es infiscalizable. Por lo tanto, es una cosa testimonial que pone el Ejecutivo, que no tiene impacto alguno y que nosotros, al menos, sobre todo por el trabajo que hemos puesto sobre el tema del endeudamiento crónico, por el interés moratorio que estamos eliminando con este proyecto, es que vamos a aprobar este informe porque se tiene que hacer en una sola votación y creemos que la deuda maldita que está afectando a las familias... Ahí estaban las declaraciones, como bien digo, de Giorgio Jackson en la votación de Ensala que ocurrió ayer sobre la ley Mordaza. Ahí dio sus argumentos, Gino. No sé si quieres comentar brevemente algo de esta intervención, pero creo que deberíamos analizarlo... Sí, 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 sí. Pero espérate, partamos por la intervención porque, a ver, Giorgio Jackson es un payaso porque mezcla verdades como un buen malabarista, verdades con mentiras. Y le está mezclando ahí el payaso, verdad con mentira, verdad con mentira, verdad con mentira. Y ahí se arma el payaso. El payaso acaba de decir que esto no afecta a nadie porque, a ver, mira lo payaso que es. Diputado de la República. Diputado de la República diciendo, hoy no sé si esto se puede hacer del extranjero. Es decir, invitando a hacer ilegalidades. Es decir, si se está haciendo una ley, haga una ley para que funcione. No haga una ley para que no funcione. Primero. Segundo. Viene y dice, no, el tema de los cambios de fondos. El tema de los cambios de fondos no está en este proyecto, no se está discutiendo. Eso está en otro proyecto que Sebastián Piñera presentó en diciembre. Entonces, empieza el payaso malabarista, payaso malabarista, porque mezcla verdad con mentira, verdad con mentira. Después, esto no afecta a las personas porque quitamos la palabra gratuita. Verdad, se quitó la palabra gratuita. Pero mentira, porque ni siquiera leyó el texto que se aprobó finalmente. En un mes, porque estuvo en la comisión mixta. Ahora, después, en la Cámara de Diputados, un mes después, y no fue capaz de leer esto. Y esto no lo estamos inventando. Esto, es decir, es este tipo realmente para de mentir. Como diría el gurú, ahueonao. De verdad, discúlpame la palabra, pero ahueonao. Porque cuando viene y dice esto, mira, sin perjuicio de lo anterior, si sacar la palabra gratuito, sí. Las personas naturales, ¿saben leer? ¿Tienes comprensión de lectura, Giorgio Jackson? Las personas naturales, hueón, te cagasta 20 millones de chilenos. 20 millones de chilenos. Las personas naturales o jurídicas que realizan actividades del inciso, primero este artículo de forma no personalizada, dirigidas por cualquier medio, por cualquier medio, comprensión de lectura, ahueonao. Hay que decir, ya, ya, uno está chato de estas lacras. Si es una lacra, Giorgio Jackson. Por cualquier medio, beneficiario o pensionado del sistema de pensiones, grupos específicos de aquellos respecto de esta materia, incluyendo las transferencias entre tipos de pensiones, serán considerados como asesores financieros previsionales. O no sabís leer, compadre, güerís muy re hueón, güerís muy revendido, conche tu madre. Ya, ándate a la mierda, güer, nadie te quiere, güer, vendiste el cuento, güer, por años. Bombalete dijo, la verdad, hace cinco años atrás, eres un mentiroso, un mentiroso, canalla. Y más encima de si esto no tiene ningún impacto, dejaste 60 a 40 familias, saco de güea. Dejaste a 200.000 chilenos listos sin información para la mayor crisis financiera de la historia. Nunca he trabajado para nadie en tu vida, güer, eres un zángano, flojo. Disculpen todo esto, yo sé que suena súper violento, pero es el momento de decir la verdad. Cuando viene un diputado e insiste, porque más encima, él ha huevonado, y por eso le digo ha huevonado, porque si le pasaron el gol en la comisión mixta, ok. Él dijo, no, si sacamos gratuito y esto no afecta a las personas naturales, y acá que estoy poniendo a personas naturales. Y como tuvo un mes para leer, no es que no sepa, no es que no sepa leer, es que es un vendido. Por eso dice, ay, yo voy a dejar de ser diputado, me voy a ir a vivir en el extranjero, porque es un vendido. Vendido. Eso era Giorgio Jackson. Y sueldo, después, Garín te cagó, huevon. Y demostró que Bonvalet decía la verdad, y acá te estoy demostrando yo que eres un mentiroso, un destructor de sociedades. Lo único que tú, toda tu ideología, lo único que hizo destruir un país. No has creado valor en nada. Destruir es fácil. Construir cultura del ahorro por una década es dificilísimo. Entonces, renuncia. Esto, te vulneraste derechos humanos. Si no sabís, habláis tanto de los derechos humanos, no sabís que los derechos humanos de 1948, derechos humanos, derechos humanos, incluye la libertad de expresión sin censura previa. Acá censuraste a 20 millones de chilenos. Giorgio Jackson. Amermelado. Pídele disculpas al país en vez de seguir mintiendo. Para de mentir. Para de mentir. Gino. Entiendo. O sea, es que, y yo no puedo, no podría ser tan poco objetiva en el sentido de que... No, usted sea dama, usted sea dama. Déjeme, déjeme las puteas a mí nomás que usted sea dama. Mire, ya, como se cierra felices y forradas, ahora vamos a decir las cosas con un poquito más de pimientecita, sin ningún problema, total. Giorgio Jackson vale hongo. Así que, déjeme esas cosas a mí, usted y Yasmina, no se meten en eso, esas cosas son de... No, no, solamente iba a decir Gino que no podría ser muy objetiva porque lógicamente también soy parte de FIF, soy trabajadora, somos parte de esas 40 familias que tú dices que nos vamos a quedar desempleadas, porque es así, lamentablemente es así, dada la aprobación de esta ley, entonces no podría ser muy objetiva ante lo que comentó Giorgio Jackson. Pero si...